Música Anualmente el Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, atiende a unas 450 personas que padecen cáncer de la piel. Esta enfermedad es la número uno de su tipo en nuestro país y es provocada principalmente por la sobreexposición al sol. Por ello los dermatólogos enumeraron varios consejos para el cuidado de la piel. El cáncer de la piel nos afecta, es el número uno. O sea, si vemos y analizamos todos los tipos de cánceres que hay en Guatemala, el cáncer de piel es el número uno. Evitar la sobreexposición solar o hacerla un sombrerito en el manga larga y si se va a sobreexponer a una playa o a una piscina, usar un protector solar. Todos los productores solares son buenos, va a depender del precio que cada quien quiera pagar. Hay protectores de 15, 30. La base sobre protectores es arriba de 30. Esa es la cantidad de veces que protege del sol. Hay hasta 100, pero un 100 les va a costar mucho dinero. Pero con un 30 es suficiente para que se puedan exponer al sol con más cuidado de evitar que les dé cáncer en el futuro. El especialista indica que el cáncer de la piel en ocasiones no es atendido de manera inmediata, debido a que este no produce dolor. Sin embargo, las personas que están sobreexpuestas al sol son altamente vulnerables a sufrir este padecimiento. Porque la mayoría de lesiones son indolentes, no duelen, no molestan. Usted lo ha visto un montón de gente en la calle, anda con un granito o con un lunarcito muy grande. Usted lo mira caminando en la calle y lo ve correr porque no le molesta, no le causa problemas. Entonces ahí viene alguien, pero yo miro ahí y mire, ese lunar no se ve bien. Vaya que se lo mire un médico. Mire esa ulcerita elevadita, perladita ahí, no está bien. Eso puede ser cáncer. Vaya con su médico. Entonces, el conocer esto nos va a llevar a un tiempo, antes de que sean unas lesiones incurables, a que las podemos tratar o curar. El efecto no es inmediato, ese es el serio problema. Se quemó la piel, se puso roja, ardió, pero el día a la semana se arregló. Pero esa piel ya está dispuesta. Todas las radiaciones ultravioleta de la piel no son regresivas. Si nos exponemos a sol, siempre vamos a tener ese riesgo durante todo el transcurso de la vida. El Departamento de Prevención de la Liga Nacional contra el Cáncer celebrará una jornada contra esta enfermedad, del 19 de marzo al 27 de abril. Para PrensaLibre.com, Verónica Gamboa.